MÚSICA Yo fui a Malvina pero fui como personal civil. Yo navegaba en la empresa Elma y cuando el conflicto había comenzado estaba pendida de regreso de un viaje de Europa. A los 15 días me llaman la empresa para un viaje a Comodoro. El 1 de mayo empezó el lombardeo y ahí nos tuvimos que ir al estrecho San Carlos, con la carga y todo. Y ahí empezamos a abastecer a las tropas argentinas, fuimos hasta arriba, pegamos la vuelta y ya habíamos descargado todo. En una de las cargas que hicimos fue en la Isla de los Estados, que eso lo habrán navegado media hora y lo hundieron porque iba pero a full. Después, el 16 de mayo nos hundieron el barco. No, precisamente, no averiado. Quedó averiado el barco. Rompieron todo lo que era botes salvavidas, los camarotes. Hicimos un desastre. Bajamos dos botes y una balsa. En una de las balsas iba yo. Pasaron los aviones dos o tres veces. Para esto, anteriores, me acuerdo que cuando arrancó el bombardeo fue más o menos a una de la tarde. Y teníamos el sol más o menos así, de la banda de babor, que no te dejaba ver bien porque venían dos cijarris y no lo veías. Bueno, cuando yo estaba de guardia le oí la información al oficial. No, ya lo teníamos encima. Bueno, ahí fue un desastre. Se escuchaba el ruido de todo. La chapa, viste. Cayó una bomba en la línea de flotación y quedó averiado el barco. Ahí hicimos el abandono. Llegamos a la noche y teníamos que hacer un transbordo porque había un barco, un buen suceso, que también estaba averiado. Así que hicimos un transbordo hasta llegar a tierra, digamos. Y en ese enlazo de noche no se veía nada. Y así de repente los soldados empezaron a tirar. Y nosotros gritábamos, somos civiles, somos civiles, no tiren. Y era, pero vos mirá las balas, como... Pero era impresionante, como... Así que hasta que pararon el fuego y bueno, ahí... Nos acomodaron en un galpón hasta el otro día. Y al otro día tenía que ser... Juntábamos grupos de cinco para hacer una... Una trinchera para... Reguardar, digamos, del bombardeo. Era cada tres horas... Bombardeo. Sí, sí, estábamos juntos con los soldados. Con la diferencia es que no teníamos armas, porque éramos... Civiles. Pero estábamos todos juntos, digamos. No sé si era del mismo miedo que uno tenía, que cuando estaba el bombardeo... Uno pensaba en cubrirse nomás. Cuando pasaba el bombardeo, bueno, ahí te temblaba todo. En el momento que estaban... Estaban bombardeando... Y vos decías, vos decías, ahora no toca. Y cerraba los ojos... Y era... Hasta que terminara. Lo que dieron más fueron lo que... Se quedaron. Esos son los auténticos... Héroes de Malvina. Y... Y me gustaría que lo recuerden como tal cual. Como... Que dieron la vida por la patria. Y... 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 Y...